La Fiscalía de Guerrero informó que policías estatales localizaron un autobús incendiado sobre el nuevo libramiento a Tixla, a la altura del poblado de Matlalapa. El chofer del autobús de la empresa Yaijos señaló que trasladaba jornaleros migrantes. En la carretera, personas armadas le cerraron el paso con una camioneta blanca, los amenazaron, les quitaron sus pertenencias y luego incendiaron el autobús. Una persona resultó lesionada. Policías estatales realizaron patrullajes en la zona para localizar a los agresores.